Dime quién eres, cómo pareciste, qué buena mi suerte, eres diferente a los demás He estado esperando ver el sol, quizás no comprendas cómo soy Pero tenlo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón, ya no más nada que decir Dime si sientes cuánto te he querido, yo no puedo perderte Eres mi refugio hasta el final He estado soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, ya no hay razón Pero tenlo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón donde tú estás Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir ¡Gracias!